Maroto, portavoz del PP en el Senado, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Primero, sobre las imágenes que veíamos, mucho más tranquilo, afortunadamente, a pesar de las carreras y el fuego siempre espectacular de noche, más tranquilo todo en Barcelona. Sí, bueno, a mí me sorprende qué grado de intoxicación ha generado el independentismo para que con todas las cautelas que tiene la gente normal en la calle, con el coronavirus, que es todo el mundo con precaución, veamos esas imágenes en la calle como si no hubiese coronavirus en Cataluña. Me sorprende, de verdad, hasta qué punto está enferma parte de la sociedad catalana, que es más importante jugársela en la calle quemando contenedores que, bueno, simplemente cuidándose a ellos mismos. Ya no digo cuidar a los demás, que supongo que les importará un bledo. Sorprende, la verdad, ver esto con la pandemia en marcha. Pues vamos al coronavirus en Madrid, porque es la cuestión política, judicial, también le preguntaré por ello, de las últimas horas, días, casi semanas. Habla usted de que hay que tomar medidas. El gobierno dice que hay que confinar Madrid o restringir los movimientos junto a otras nuevas ciudades de la comunidad. La comunidad de Madrid, del Partido Popular, es evidente que no está de acuerdo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, esta mañana hemos conocido, espero que se pueda confirmar por ustedes los medios de comunicación, que al propio ministro Illa fueron los epidemiólogos de cada una de las comunidades autónomas los que pusieron el grito en el cielo. Le dijeron, ministro, así no se hacen las cosas. No los políticos, los técnicos expertos en cada comunidad autónoma protestaron por las formas en las que Illa ha intentado imponer de repente unas nuevas medidas. Pero más allá de eso, que tendrán que resolver el ministerio con los técnicos de las comunidades autónomas, que creo que han firmado una carta de queja y la han hecho pública, yo quiero explicar cuál es la posición que yo comparto de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene ninguna duda en que lo primero es la salud de los madrileños, ninguna duda. Es más, hay tan pocas dudas de esto que cuando Sánchez todavía estaba pensando en el lema del 8M en vez de cuidar a la gente, Isabel Díaz Ayuso, por su propia cuenta decidió cerrar los colegios, a pesar de que era una decisión muy impopular. Lo hizo porque cree que la salud es lo primero en los madrileños. Lo que sucede también es que Isabel Díaz Ayuso tiene en la cabeza que siendo lo primero la salud, también hay que cuidar, aunque sea en un segundo nivel, la economía de los madrileños. Y en ese sentido, dado que los datos van mejorando en la Comunidad de Madrid, según los expertos, se puede tomar medidas que tengan como prioridad la salud, pero que no arruinen el motor de la economía nacional, que es esta ciudad de Madrid, y que no arruinen la vida y la economía de los ciudadanos. Como decía muy bien Esther Palomera antes, los madrileños quieren tener salud, pero también quieren poder comer, llegar a fin de mes, para eso tiene que haber una economía. Y ese equilibrio es el que ella simplemente defiende. Y como cree que es posible poner en primer lugar la salud, pero también salvaguardar la economía de la gente, está peleando por los madrileños y lo está diciendo de forma clara. En otras comunidades lo ven de otra forma. Hubo una votación, 11 a 5, 11 a 6, casi el doble de comunidades. Incluso alguna del PP. ¿Le sorprendió que Castilla y León votara, digamos, con la propuesta del gobierno? Bueno, es la manifestación más clara de que el PP no tenía ninguna consigna contra el gobierno. Por tanto, hay comunidades del PP que han dicho que están de acuerdo, y otras que creen que es importante poner en primer lugar siempre la seguridad, la salud de la gente, pero tratando de evitar la ruina económica en la medida en la que la salud de la gente lo permita. Y esa posición es la que tiene la Comunidad de Madrid y por eso hay unas opiniones diferentes. Se lo digo de Castilla y León porque decía ayer Pablo Casado que eso era porque la responsable de sanidad de la comunidad es de Ciudadanos, aunque hoy ha salido en onda cero, Fernando Mañuelco diciendo no, no, que él también está de acuerdo con las medidas implementadas por el gobierno. No hay contradicción en eso. Lo que no hay es consigna del PP contra nadie. Yo creo que la única consigna es contra el bicho, contra el coronavirus. Y de verdad, cuando hay alguien que es valiente, y sabiduría de Ayuso a lo mejor tiene algunos defectos, como tenemos todos, yo el primero, pero desde luego es valiente. Dice las cosas, llama las cosas por su nombre. Y es una mujer que cree, y su equipo también, que se puede tratar de salvar la salud de la gente sin arruinar la ciudad y la comunidad en la que se vive. Y es esa pelea la que el ministro Villa seguramente no entiende. Por lo visto, ni él ni los epidemiólogos, insisto, que le han llamado la atención al ministro, porque así no se hacen las cosas. Y no es una opinión política, sino técnica. Pablo Casado dijo en su día que le gustaría que el modelo de Díaz Ayuso se extendiese al resto de España. ¿Sigue manteniendo esa afirmación? La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan. Si hay una seña de identidad que va en los genes del PP, creo que hasta los de Podemos dicen, el PP lo hace bien en economía, pero, y luego nos sacan pegas, que muchas de ellas son discutibles, de hecho las discutimos con ellos. El PP lo hace bien en economía, de acuerdo, y una de las cuestiones que cuando la economía lo permite va en los genes del PP, especialmente en la Comunidad de Madrid, es bajar los impuestos. Los madrileños saben que en Madrid es donde menos impuestos se paga de España, y ese modelo, es lógico que el Partido Popular y su presidente Pablo Casado lo quiera exportar. Es una frase de Pablo Casado que no es de la pandemia, sino en general en relación al modelo económico y social de la Comunidad de Madrid para con el resto de España. Queremos que los españoles paguen menos impuestos. Lo que pasa en Andalucía con Juan Manuel Moreno se suprime el impuesto a sociedades. Esas cosas que hace el PP cuando la economía lo permite, afortunadamente, de bajar el impuesto. Y sobre la gestión de la pandemia, ¿usted cree que el gobierno central dice, Madrid cerramos porque es del PP? Había dicho en su momento, en plena desescalada, creo que era el secretario general de su partido, que Pedro Sánchez odia a los madrileños. ¿Ustedes creen que Pedro Sánchez odia a los madrileños en estas medidas? Yo lo que creo es que los madrileños lo que no son es tontos. Yo creo en general ningún español lo es. Y lo que no se puede eliminar de la memoria reciente de los españoles es que el mismo ministro, Illa, y el mismo presidente del gobierno, Sánchez, con la ayuda inestimable del vicepresidente Iglesias, que este era el que iba a cuidar a los mayores y a todas las residencias. Y menudo desaguisado que se montó bajo su control con las residencias durante la pandemia. Pero bueno, contestando a la pregunta, los madrileños recuerdan perfectamente que los mismos que mintieron a los españoles diciendo que no venía el virus, cuando todos estaban advertidos de que esto venía, y muy fuerte, los mismos a los que les tomaron por tontos engañándoles con la compra de mascarillas, además a un coste extremo, los que han mentido hasta en el número de fallecidos, esos mismos que no han dado pie con bola con el coronavirus, ahora son los que de repente son los garantes de qué es lo que hay que hacer en todos los sitios. Cuando no lo hicieron ellos en el estado de alarma, ahora son los únicos que creen que saben lo que hay que hacer. Yo lo que creo es que hay un punto intermedio y que seguramente hay comunidades autónomas donde la situación es más leve que en otras. Y recordemos, porque esto es un hecho cierto, que la Comunidad de Madrid es una comunidad especial por su dimensión, por su demografía, por su densidad poblacional, pero por supuesto también porque es el motor económico. Que no se apague Madrid, le viene bien a uno de Valladolid, a uno de Ceuta, a uno de Vitoria y a uno de las islas. Nos viene bien a todos. Ahora que se va a cerrar Madrid, ya hay hosteleros de la costa que están pensando, me van a cancelar el puente todos los madrileños. El daño económico que se produce con el cierre de Madrid no es solo a Madrid, también es fuera de Madrid, como estamos comprobando. Con datos mucho menores, París está, hay mañana una reunión, Macron-Hidalgo, con datos mucho menores que los de Madrid tomar una decisión similar. Madrid, decía el ministro, la salud de Madrid es la salud de los españoles. Madrid tiene, hoy creo que era un tercio de todos los contagios de España, ayer era casi la mitad. Con esos datos, ustedes que le pedían al gobierno que actuase, el gobierno decide actuar con estas medidas, ¿qué hacer? O sea, no había otra cosa más que hacer, se podía hacer de otra manera, el confinamiento 15, 20 días, un mes, no es una solución, aunque pase factura económicamente como ha pasado en toda la pandemia. Bueno, a ver, yo creo que lo que se pide es tratar siempre con los mismos criterios todas las situaciones. Hemos estado viendo en el mes de agosto, mientras Sánchez estaba tumbado al sol en los palacios del patrimonio nacional, y cuando el único problema que tenía Sánchez era que se le colaban los mosquitos por la ventana, estaba viendo catálogos de mosquiteras para colocar en Doñana, eso ha pasado hace nada, esto es España, la España real. Pero usted cree que eso es así real, digamos, en un momento de pandemia, Permítame que tenga un poco de sentido. Ah, vale, vale, vale. Es que a los españoles no les parece razonable que el presidente del gobierno, después de decirnos, salimos más fuertes, señores, ya podéis salir todos a la calle, disfrutar de España, de la nueva normalidad, desde su partido se le pedía también que desescalara. El presidente del gobierno tres semanas de vacaciones desconectado, y mientras tanto Aragón estaba con unos datos de contagios enormes. Nadie ha pensado que Lambán era un ogro, que no quería cuidar a los aragoneses, y que había que atacar a Aragón, que es lo mismo que algunos socialistas, Adrián Alastras, el exponente máximo, ha hecho contra los madrileños en el nombre de su presidente. A mí me parece exagerado, especialmente porque hay un dato que me gustaría también, a mí me gusta el rigor, en la medida en la que puedo, que lo confirmaréis, porque esta información, este dato que voy a dar, no lo digo yo, está publicado en un medio de prensa escrita hace muy pocos días, y dice lo siguiente, el número de contagiados, es verdad que es un dato muy elevado de Madrid, también he explicado las razones, y la saben ustedes mejor, pero hay un dato que es muy importante, que es el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Al final, lo que nos ha impactado, desgraciadamente, la salud es vital, y cuando falla la salud y la persona fallece, es lo que estremece y distorsiona por completo a todos y nos afecta. Pero ese dato, el de fallecidos, que es algo que todo el mundo teme como, lógicamente, máximo exponente, el dato de número de fallecidos por habitante de la Comunidad de Madrid es la más baja de toda España, junto con la ciudad autónoma de Ceuta. Me gustaría que ese dato se confirmara, porque si es así, todas las demás comunidades autónomas tienen un dato de mortandad, que no de contagio, superior a la Comunidad de Madrid. Todo depende de cómo se mire, de cuál sea el dato que se coja. Pero insisto, lo que no se puede es decir, como se ha dicho por parte del Gobierno o de Podemos, que en Madrid se elige entre salud y economía. No, eso es falso. En Madrid, afortunadamente, se elige salud, pero se cuida la economía, porque es lo que también los madrileños en general están demandando. Los responsables en epidemia miden también mucho en función de los contagios. Madrid fue la más golpeada en contagios y también en muertes en la primera oleada. Ahora estamos en la segunda. Se le pedía al Gobierno que actuase. Luego se le pidió desde la Comunidad de Madrid medidas globales para toda España. El vicepresidente de Ciudadanos dijo ayer al conocer que las medidas eran aplicables a todo el territorio nacional que llegaba el Gobierno central tarde, pero que llegaba y que este era el momento. Porque ahora que el Gobierno actúa cuando se lo ha pedido y las medidas como pedía la comunidad son aplicables a todo el territorio, se le dice que no. Bueno, es muy sencillo porque los criterios que ha impuesto Illa en contra de todos los técnicos que saben de epidemias de las comunidades autónomas, como saben los espectadores, ha habido una reunión de técnicos primero antes de estar con los consejeros y allí se lo han tenido que desayunar todos. Esto es lo que hay y los técnicos se han quejado. Han dicho esto ni son las formas ni son los métodos ni se puede tomar una decisión así. Que es que, de verdad, se lo dicen al ministro los técnicos, no los políticos, no el PP, los técnicos. Cuando eso sucede, bueno, pues eso es un dato llamativo, son medidas que se imponen a todas las comunidades autónomas no se comparten las medidas y a diferencia, como ha dicho perfectamente en el corte que hemos visto, en el trocito que hemos visto del discurso de Ayuso, cuando le preguntaban encima con Guasa a los de Podemos, creo que era, o del PSOE, no sé quién era, de la oposición, le preguntaban a Ayuso qué va a hacer y ha contestado perfectamente voy a cumplir la ley, lo que no hacen los socios independentistas de Sánchez y de Iglesias. Ella va a cumplir la ley, lo que pasa es que sigue pensando que salud primero, luego salud, después salud, pero también cuidar la economía de los madrileños porque tienen que comer todos hasta final de mes, todos los meses lo mejor que se pueda, con el menor destrozo posible y es compatible, entonces defender eso y recurrir eso no es más que tratar de defender los intereses de los madrileños mientras se cumplen desde el primer día las normas del decreto que ha impuesto Illa, creo que es compatible ambas cosas, creo que es lo razonable de hecho, hacer ambas cosas. Turno de preguntas, empezamos con Cristina de Alod, ya sabe que aquí se llama a otros lo habitual, Cristina de Alod te escucha, el portavoz del PP en el Senado. Sí, quería, son muchas, pero bueno, me voy a limitar y muy rápido. Una por preguntas si puede ser. Bueno, y si no, dos rápidas, dos rápidas. Han hablado Casado y Arrimadas para intentar cerrar las leídas que se están abriendo en el gobierno de coalición porque la sensación que tenemos es que aquí ha quedado gravemente desautorizado el vicepresidente Aguado, ayer dijo, antes de ayer, ya me bailan un poco los tiempos de que había un principio de acuerdo y ayer descubrimos que no era tal. Y luego hoy se ha constituido en el Congreso la comisión Kitschen. Quería saber qué daño les hace la comisión de investigación que está ahora mismo en los tribunales. Bueno, sobre la primera cuestión, rápidamente, la relación del Partido Popular y de Ciudadanos es buena y además es bueno que sea así porque compartimos gobiernos de coalición en la mitad de España, excepto en Galicia, en las demás comunidades autónomas que gobiernan el Partido Popular. La relación es buena, siempre hay cuestiones que se pueden mejorar, pero la relación es buena y también entre ambos dirigentes, entre Arrimadas y Casado, la relación es habitual y buena. En relación al caso Kitschen, Cristina, nosotros llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo exactamente lo mismo, los únicos que hemos cambiado de criterio somos los del PP y en concreto, me lo habrá escuchado muchas veces, lo digo siempre, en cualquier partido, sea quien sea, el que la hace y si lo hace mal y se comprueba, lo tiene, que pagar, sea quien sea, tolerancia cero contra la corrupción. Una frase que he dicho muchas veces que Pablo Casado comparte al 100%, o mejor dicho, comparto yo con él. Digo que no hemos cambiado de opinión porque los demás sí lo han hecho. Hoy tenemos en el gobierno de España uno de los dos partidos imputado. Sánchez es presidente del gobierno porque trató de contar a todos los españoles que el PP estaba imputado con Rajoy, cuestión que es falsa, eran dos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como saben ustedes, y montó una moción de censura porque no podía haber un partido imputado en el gobierno. Hoy Sánchez e Iglesias comparten un gobierno con un partido imputado que es Podemos y aquí no pasa nada. Bueno, pues no pasa nada, yo al menos lo denuncio y lo digo claramente, creo que es una cuestión bastante grave. No sé si hay una diferencia con la moción de censura, una cosa es imputado y otra condenado. En el momento de la moción de censura ya estaba condenado por corrupción a título lucrativo el Partido Popular, no imputado. Si revisamos la hemeroteca que es muy amplia, hablaban de partidos imputados y como también recuerda la sentencia, el Partido Popular no fue condenado por corrupción. Es más, mucha gente, desgraciadamente, no tienen por qué tener conocimiento jurídico del lenguaje de los jueces. Lo que dijo la sentencia es el Partido Popular no se ha enterado de lo que ha pasado en esos dos municipios y como las campañas de esos dos municipios no le costaron dinero de las alcas del PP se ha beneficiado por ello. Es decir, por no enterarse es condenado. Es lo que dice la sentencia traducido al lenguaje más sencillo o más ciudadano. El Partido Popular no es un partido condenado, nunca fue imputado, hoy tenemos lo contrario en el gobierno y esa anomalía sí existe y es denunciable. Yo había entendido la sentencia así, pero la interpretación es el derecho. A título lucrativo es que obtienes un beneficio sin haber tenido conocimiento de que se había producido un caso en esos dos ayuntamientos. Eso es lo que significa el título lucrativo. Como ustedes saben. Bueno, lo dejamos. Lo que significa es eso. Antonio Papi. Tengo muchas curiosidades sobre el caso Kitschek, pero yo creo que es más respetuoso con la gente que sigamos hablando de la pandemia que es lo que realmente preocupa al personal. Javier, yo la película que me hago de la pandemia que es muy sencilla es, llega la pandemia, se declara el estado de alarma, el estado de alarma empieza a funcionar, al cabo de tres meses en junio cuando ya se le ha dicho al gobierno que está abusando del estado de alarma por activa y por pasiva tanto los nacionalistas como vosotros la oposición conservadora se termina el estado de alarma y en junio no tenemos pandemia. Prácticamente no tenemos pandemia. Yo recuerdo haber salido a la calle alegre, sin mascarilla, ya se había terminado la pandemia, no teníamos nada. Se transfieren las competencias y se les devuelven a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas fracasan absolutamente. No tenían ni puñetera idea de gestionar la sanidad, eso es lo que ha pasado en este país. Se les dijo a las comunidades autónomas hay dos cosas que hay que hacer, potenciar la asistencia primaria y montar una red de rastreadores. No se hizo ni lo uno ni lo otro y empezaron a surgir los rebrotes que al principio eran controlables porque claro con dos rastreadores puedes perseguir los rebrotes pero cuando ya que ello aumenta no aumenta más. Yo creo que la visión que tiene la gente es de una ineptitud total no de la comunidad de Madrid sino de la mayoría de las comunidades autónomas de la de Cataluña también el señor Torra ha hecho el ridículo estrepitosamente y casi todas las demás salvo las que se han salvado bastante porque han tenido rastreadores y han aplicado dinero a las comunidades autónomas. Para eso se os dio vamos a vosotros no a los partidos a los gobiernos 16.000 16.000 millones de euros 16.000 millones de euros para resolver ese problema y no se hizo yo creo que aquí lo que ha fallado es el sistema y parte del sistema es la comunidad autónoma de Madrid ha sido incompetente y hemos vuelto a una cantidad de contagios que son absolutamente increíbles estamos a la cabeza del mundo. Vamos a dejar a escuchar a Javier Maroto que yo creo que ya queda explicado suficientemente tu intervención Antonio. Bueno yo discrepo en una parte importante lo que dice usted Antonio vamos a ver los españoles muchos de ellos se creyeron y lo digo como como persona como ciudadano o sea desde un ámbito humano después del calvario del confinamiento que pasamos todos muchos españoles se creyeron el el lema de salimos más fuertes salimos más fuertes venga todos a las terrazas esto a disfrutar palabras textuales a disfrutar de la nueva normalidad palabras de Sánchez se lo creyeron y muchos indujeron comportamientos como si la pandemia no existiera es una enorme irresponsabilidad dar por fin aquí por finiquitada una pandemia con un eslogan publicitario para irse de vacaciones y después una cuestión en relación a las comunidades autónomas en una parte puedo tener cierta opinión similar a la suya lo que pasa que el diagnóstico no es el mismo el partido popular si algo ha repetido hasta la saciedad espero que al menos esto se conozca ha ofrecido a pesar de cómo es Sánchez a pesar del gobierno que tiene a pesar de todo eso hemos dicho mañana votamos juntos una serie de modificaciones legislativas para que las comunidades autónomas y el estado el gobierno de España tengan más y mejores y más rápidas medidas para realizar confinamientos controles y atención primaria usted lo sabe que es periodista muchos espectadores también lo saben lo hemos ofrecido votábamos que sí antes de empezar Sánchez está sin traer ningún papel al respecto ha abandonado a las comunidades autónomas en ese sentido entienda que el diagnóstico que hace es bastante distinto al mío pero creo que estoy argumentando en una y en otra razón las causas que han llevado a esta situación última pregunta tenemos que ir a Barcelona si es cierto como ha contado usted aquí que el señor Illa impuso los criterios de la orden ministerial en contra de una protesta airada de los técnicos ¿cómo explica que las comunidades del Partido Popular votaran a favor de ese acuerdo y cómo explica que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid que es su socio de gobierno haya estado celebrando en su cuenta de Twitter durante día y medio las medidas que acordó con el ministro de Sanidad bueno pues porque a lo mejor hay que conocerse la carta de los epidemiólogos que han salido a protestar diciendo en serio cada uno de su padre y de su madre de cada comunidad autónoma que han dicho en una carta pero por favor compruebenlo ustedes a ver si no voy a tener la información adecuada lo han contado ustedes en los medios los técnicos han dicho y han protestado por las formas impositivas del ministro Illa que de la noche a la mañana quería salir de allí con un decreto yo no estoy cuestionando la información que nos da lo que le pregunto es que si los hechos fueron como usted cuenta ¿cómo es posible que algunas comunidades del Partido Popular salieran de la reunión habiendo votado a favor de ese acuerdo? ¿y cómo es posible que el vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid que fue quien acordó con el ministro Illa lo haya estado celebrando durante día y medio en su cuenta de Twitter? muy sencillo el Partido Socialista es un partido muy disciplinado no encontrará usted bajo el mandato de Sánchez o el imperio de Sánchez un socialista que se mueva y sobreviva más de dos días Paje, Lambán no, no pero quiere que le cuente cómo van las cosas con ellos y qué ha pasado con todos los demás socialistas que han protestado un poquito a Sánchez quiere que hagamos una lista os decía yo ahora mismo de cuántos diputados hay en el Congreso que se atreven a levantar el dedo contra la voluntad de Sánchez tampoco hay muchos contra casados señor Barozo el funcionamiento de los partidos deja mucho que desear en todo el arco de la misma ya sabe usted que no y seguramente recordarán a la propia Cayetana de Paredes Toledo y le pongo un ejemplo sonado por eso no está pero en todo caso eso ha sucedido y también ha habido comunidades autónomas en el PP que han seguido esa voluntad yo solo digo una cosa ni un extremo ni el otro el gobierno no puede ser un gobierno que amenaza y dice o estado de alarma o el caos hemos comprobado que es una mentira ni ahora después de todo el verano un poquito de caos sí tenemos tratar de imponer un decreto a las comunidades autónomas café para todos sin escuchar las opiniones de los demás creo que no es la forma en la que seguramente los ciudadanos están diciendo los políticos deben resolver los problemas porque el coronavirus efectivamente no entiende de colores pero las soluciones que se aplican por parte de los políticos si tienen efectos distintos en función de cual sea esa medida y hemos discrepado seguramente esta noche porque efectivamente lo que piensa una comunidad respecto a lo que dice el gobierno que hay que hacer en la comunidad es distinto y es por cierto legítimo también aquí en lo de café para todos me recuerda a la constitución autonómica en los inicios de los 80 pero bueno lo vamos a dejar ahí y el dilema el dilema si es este o el caos en otro momento hemos pasado de lo uno a lo otro no me deja Xavi extenderme que había un plan intermedio yo solo que tengo que ir a más sitios pero lo he dejado bien claro luego si quiere revisar se lo he explicado ampliamente creo que ha quedado bastante claro Jaime Manolto como siempre muchísimas gracias por atender la llamada a la televisión pública muchísimas gracias y buenas noches bueno vamos a Barcelona pero no